El extravagante séquito de Verónica Alcocer que paga el gobierno Petro. Pon la silla vacía. La primera dama, Verónica Alcocer, ha usado su poder para tener un séquito que le ha costado al Estado más de mil millones de pesos en lo que va del gobierno de Gustavo Petro. Maquillador personal y vestuarista, fotógrafo profesional, su mejor amiga y una asesora personal con un sueldo de ministro están contratados por tres entidades públicas para encargarse de su imagen, su agenda y compañías. Van con ella carnavales, visitas internacionales y a pueblos alejados pagados por el Estado. Todos reciben honorarios que van entre los 10 y 30 millones mensuales de pesos y cobran viáticos por acompañar a la primera dama en su agenda. En la mayoría de casos, las labores por las que les pagan no tienen que ver con las que realmente desempeñan. Detrás del maquillaje y el vestuario, la primera dama cuando visitó comunidades vulnerables en la Guajira estuvo Paddy Flores, su estilista personal. Y atrás del lente, la foto que subió a redes sociales, Mauricio Vélez, fotógrafo recurrente en sus viajes. Su mejor amiga Carolina Plata, la encargada del protocolo de presidencia, también la acompañó. María Antonia Pardo, gerente de Asuntos Internacionales de ProColombia, se encargó de la logística y los detalles. Como la primera, la dama no tiene presupuesto pues no es funcionaria. Varios viajes de la comitiva han sido direccionados a través de la Consejería de Reconciliación, despacho que hasta octubre pasado encabezó Eva Pérez, amiga de Alcocer y una de las catalanas nacionalizadas por el presidente Gustavo Petro de manera exprés. Hoy, esa consejería está en manos de Álvaro González, otra ficha de Alcocer. La tarea más tangible de esa consejería creada por Petro es promover la denuncia de actos de violencia. El resto son labores abstractas como la construcción de una cultura de tolerancia y la reconstrucción del tejido social. No es extraño que las primeras damas manejen consejerías. Lina Moreno dirigió la consejería para programas especiales. María Clemencia de Santos dirigió la consejería para la primera infancia y María Juliana Ruiz dirigió la consejería para la niñez y adolescencia, pero ninguna direccionó tantos recursos para imagen, manejo de agenda o compañía. Las antecesoras de Alcocer tampoco repartieron esos costos entre varias entidades estatales. Son gastos extravagantes que contrastan con la promesa de Petro y Adorno y recursos del Estado, y la manera en que se ejecutan se suma a casos como el del coreógrafo Nero Martínez, quien fue vinculado a presidencia con el propósito de mejorar el clima laboral con actividades de salud, pero apareció en un video dándole un masaje privado a Verónica Alcocer en la casa de huéspedes ilustres de Cartagena. Este es el séquito que complata a los contribuyentes, viaja con Alcocer. Fadi Flores, el maquillador y vestuarista a la medida de Verónica. Cuando terminé de arreglarla, ella metió un grito y dijo, esta es la persona que yo necesito para mi vida, este es. Así fue como le relató Fadi Flores a la revista entretenimiento, Mi Red Vista, su primer encuentro con Verónica Alcocer. Flores conoció a la ahora primera dama a finales de 2021, cuando ya la pre-campaña presidencial de Petro estaba sobre ruedas. En ese entonces, Alcocer alistaba su debut en redes sociales como una de las caras que impulsaría la aspiración de Petro. Flores es artista plástico, diseñador de modas y maquillador. Es conocido por estar detrás de la estética de producciones como El Patrón del Mar y El Chapo, y desde ese primer encuentro, tal y como se lo dijo Alcocer, entró a su primer círculo. Durante la campaña, acompañó a la primera dama en viajes regionales. Incluso hizo canotaje con ella en Santander, junto a la que después sería la consejera en la reconciliación, Eva Pérez, y al coreógrafo Nerú. Luego, la victoria de Petro Flores entró al gobierno. A finales de 2022, empezó a recibir honorarios a través de una cooperativa de trabajo asociado llamada SAVI, que se encarga de tercerizar la contratación en RTBC, el Sistema de Medios Públicos, para la adquisición de todos los bienes y servicios que requiere el canal institucional para la producción y transmisión de los productos audiovisuales del Departamento Administrativo de Presidencia, DAPRE o Presidencia. Esa figura funciona así. Presidencia contrata a RTBC. RTBC contrata a la cooperativa y a la cooperativa a los empleados. De esa manera, la vinculación de Flores se camufló. En todo 2023, Flores firmó cinco contratos con esa cooperativa para apoyar el canal institucional. Su objeto es ser asesor de imagen de la Presidencia de la República. Entre otras, debe encargarse de la selección de vestuario diario, de maquillar según la morfología de cada una de las personalidades, y ayudar en la selección de diseñadores de moda. En principio, su trabajo debía ir dirigido a las producciones de RTBC para Presidencia, pero el registro de actividades y viajes de Flores revela que gran parte de su actividad es ser maquillador y vestuario de Alcocer. De los 14 viajes que realizó hasta octubre de 2023, dos coinciden con Alcocer en eventos que no tienen que ver con el canal institucional, que es el objeto para el que está contratada la cooperativa Sabi, la empleadora formal de Flores. En Colombia, por petición expresa de Ferrer, la consejera de reconciliación amiga catalana de Alcocer, Flores estuvo con la primera dama en el Carnaval de Barranquilla, Colombia Moda, y en eventos con fundaciones y poblaciones vulnerables en La Guajira, Risaralda, Nariño, Sucre, Atlántico y Bolívar. En la consejería le respondieron a la silla que, puede que en algún evento desarrollado haya concluido la presencia de la primera dama, lo cual, hay que decir, no implica un acompañamiento directo o exclusivo por parte de los contratistas que prestan servicios a esta consejería. Los certificados de viaje de Flores contradicen que la consejería esté al margen de designar el personal que acompaña Alcocer. Además de los viajes nacionales, Flores estuvo en tres comisiones internacionales en las que estuvo Verónica Alcocer este año. Su labor de asesor de imagen de presidencia no fue solicitada en ninguno de los otros 17 viajes de Petro entre enero y octubre de 2023. Entre el primero y el 8 de mayo fue a Europa. Según reportó en los viáticos, el objeto fue una visita de estado y agenda oficial, señor presidente de la república. Pero Petro solo estuvo en España hasta el 5 y luego se fue a Portugal. Alcocer, en cambio, estuvo el 5 y el 6 de mayo en Londres para la coronación del rey Juan Carlos III. La misma semana en la que terminó ese viaje, Flores subió fotos en Londres en su Instagram. A mediados de septiembre, llegó con Alcocer a Nueva York dos días antes de que Petro aterrizara para dar su discurso en la Asamblea de Naciones Unidas. Los viáticos fueron sustentados como acompañamiento visita oficial a la agenda presidencial. A finales de septiembre, viajó con Alcocer a Roma y Turín. En esa visita fue al Vaticano y hasta acompañó a la primera dama en la visita oficial que hizo a la fábrica de chocolates de Ferrero. Petro no asistió, pero los viáticos fueron sustentados como acompañamiento visita oficial, agenda presidencial. Por todos esos viajes, cobró 49,3 millones de pesos en viáticos con cargo al contrato de la cooperativa SAVI con RTBC por delegación de presidencia. Además, ganó 120 millones de pesos en honorarios entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023. Hay registros desde 2022 de que Flores era parte del séquito de Verónica Alcocer. En las redes sociales del maquillador hay fotos publicadas en Noruega en la misma fecha en la que Alcocer visitó ese país. El maquillador también viajó con la primera dama a Londres, Nueva York y Tokio, en la controvertida comisión en la que la cancillería le pagó a Alcocer 63 millones en viáticos en septiembre de 2022. En la comisión fue reportado como personal de RTBC, pero no hay evidencia de contratos firmados por Flores ese año, pese a que todas sus vinculaciones fueron solicitadas vía derecho de petición. Ni María Juliana Ruiz ni María Clemencia de Santos tenían contratado vestuarista y maquillador que las acompañara en comisiones dentro o fuera del país. Así lo confirmó la silla con cuatro puentes que trabajaron directamente con cada una de ellas. Explicaron que los vestuarios los definían las primeras damas directamente en Colombia y que si necesitaban un estilista lo contrataban directamente en el país al que llegaran. La silla tampoco encontró contratos similares al de Flores en el sistema de contratación estatal y los expuncionarios encargados de comunicación y prensa en los dos gobiernos anteriores aseguraron que no tuvieron dentro de sus gastos la contratación de un maquillador que viajara con la primera dama o uno que ganara 10 millones mensuales o una cifra cercana. Un maquillador en un canal público según los registros del portal de contratación estatal se gana entre 1,5 y 3,9 millones. En un canal privado para cumplir las mismas funciones de Flores el pago más alto que encontró la silla vacía en tres canales privados fue de 5 millones de pesos, la mitad de lo que cobra el que viaja con Alcocer. Flores no respondió a ninguna de las preguntas enviadas por la silla y a su número personal. Carolina Plata la mejor amiga y dama de compañía de Verónica. La mejor amiga de Alcocer Ingrid Carolina Plata fue una de las primeras personas del círculo cercano a la primera dama que recibió contrato con presidencia. Solo 19 días después de la posesión de Petro firmó con el DAPRE un contrato con honorarios de 19,6 millones mensuales. En el 2023 lo renovó con plazo hasta noviembre de 2024 con honorarios de 20,2 millones mensuales. Su labor es apoyar las actividades protocolarias e implementación de la logística en las actividades de presidencia. Y más preciso aún, el eje central de su tarea están las tres casas privadas de presidencia. Casa de Nariño, Hacienda Togrande, a las afueras de Bogotá y la casa de huéspedes ilustres de Cartagena. Ese contrato se firmó por primera vez en el gobierno de Iván Duque y fue controvertido debido al alto monto y a las pocas exigencias de experiencia y preparación de quien lo ejecuta. Pero en el gobierno de Petro se recicló vía el poder de Alcocer para su mejor amiga. Los únicos requisitos son ser bachiller y tener experiencia en cargos directivos en cualquier tipo de empresa. La experiencia aportada por Plata para ganarse 20 millones mensuales y manejo alto protocolo fue en la agencia de viajes en Bucaramanga de la familia de su esposo, Danilo Romero y otras dos empresas que maneja junto a Romero, una para la administración de activos familiares y la otra dedicada a temas de energía. Romero, esposo de Plata es amigo personal de Petro, aportó formalmente a su campaña a la alcaldía de Bogotá en 2011 y estuvo en un apartamento del presidente recibiendo la noticia de su victoria, entre otros, junto a la cabeza del clan de Torres e Euclides Torres, señalado por Nicolás Petro de meterle plata a la campaña por debajo de la mesa. El contrato de Plata tiene algunas diferencias con el de su antecesor. Ese cargo pasó de tener la obligación de organizar y estar detrás de todos los eventos y resecciones en las casas presidenciales, a solo ser una figura de apoyo. Además, redujeron las obligaciones y le agregaron en una cláusula que el apoyo no solo debía ser para el presidente, sino también para la familia presidencial. De esa manera, Plata empezó a viajar acompañando a Alcocer. Estuvieron en el carnaval de Barranquilla y luego celebrando el Día de la Mujer en esa misma ciudad. También viajaron a La Guajira. Plata estaba en eventos internacionales que coinciden más con la agenda de Alcocer que con la de Petro. El presidente salió del país en 24 ocasiones entre agosto de 2022 y octubre de 2023. Plata lo acompañó en dos de esas salidas que justamente coincidieron con que la primera dama viajó con Petro. La labor de Plata fue justificada con el apoyo del protocolo de desayunos, almuerzos y cenas en eventos como posesiones y consejos de ministros en su mayoría. Pero no queda claro por qué sus servicios se necesitan justo cuando Alcocer viaja y no en el resto de salidas del presidente Petro. La silla vacía también encontró que Plata se ha ausentado de sus funciones para estar en eventos con la primera dama que no registra oficialmente. Estuvo en el viaje al Cucer a Italia entre el 25 de septiembre y primero de octubre. Allí visitó la fábrica de chocolate Ferrero y el Vaticano para el nombramiento como cardenal de Luis Rueda París. En ambos eventos Plata apareció oficialmente junto a la primera dama. Los honorarios de Plata fueron pagados en su totalidad en septiembre y octubre, pese a que no estuvo en Colombia varios días en desempeño de sus funciones. Además de sus honorarios mensuales de 20 millones de pesos, es decir, 240 millones de pesos solo para el 2023, Plata ha cobrado en viáticos otros 24,4 millones de pesos entre 2022 y 2023. En septiembre de 2022, según reportó Cambio, también estuvo en Nueva York con la primera dama, en la controvertida comisión en la que la Cancillería le pagó 63 millones Alcocer. Según dijo en ese entonces a ese medio, Eva Ferrer, ahora es consejera de reconciliación, el viaje de Plata, el del estilista Flores y el del fotógrafo Mauricio Vélez, otro recurrente acompañante de Alcocer, había sido pagado por la fundación Colombia Humana. La silla vacía buscó los registros de fundaciones con ese nombre y en los expedientes publicados en cámaras de comercio, ninguna de las entidades con esa denominación o similar tiene relación con el gobierno actual o la primera dama. Ferrer no respondió a ninguna de las preguntas enviadas por la silla. Ya sabes que estoy por fuera, aseguró. El rol de Plata es extravagante en la presidencia Petro. Su antecesor salió del país solo dos veces en el cuartiene de Iván Duque, septiembre de 2019 y abril de 2022. Según la respuesta oficial del DAPR, su emisión fue acompañar en temas de protocolo en las casas donde Duque dormiría durante sus viajes. La silla no encontró registros de que haya aparecido junto al entonces presidente de la familia presidencial en eventos oficiales. Plata no respondió a ninguna de las preguntas enviadas por la silla a su número personal. María Antonia Pardel, asesora consuelo de ministra desde ProColombia. El personal administrativo que usan las primeras damas tradicionalmente ha sido jefe de prensa y secretario privado. Se asigna a las consejerías que están informalmente, bajo su cargo o a algún funcionario que ya está en el DAPR. Esa asignación tiene lógica porque, por ejemplo, si hay consejería de niñez y la primera dama es vocera en ese tema de niñez, las agendas y los objetivos son los mismos. Pero en la era de Alcocel, la consejería de reconciliación no es la única que usa recursos para los planes de la primera dama. En ProColombia, Alcocel logró que fuera nombrada a su amiga Carmen Caballero, una odontóloga con un perfil alejado de la misión de la entidad, que es promover la internacionalización de las empresas colombianas y la inversión extranjera. En abril de 2023, Caballero nombró a María Antonia Pardo como CIDA Comunani Pardo como gerente de Asuntos Internacionales y gobierno de ProColombia. Su sueldo es de 28 millones de pesos mensuales, unos 336 millones de pesos anuales. Gana más que un ministro cuyo salario es de 24,2 millones mensuales. Pardo manejó las comunicaciones de la pre-campaña de Petro hasta finales de 2021 y entró allí, según dijo por Verónica Alcocel. Fue una de las caras controvertidas de la campaña porque en los Petrovideos se destapó que el polémico megacontratista y mecenas de Barranquilla, Cristian Raez, pagó su salario en tiempo que estuvo en prensa con Petro. Más allá de su labor en ProColombia, Pardo es conocida dentro del Palacio de Nariño como la asesora de comunicaciones y mano derecha de Verónica Alcocel. Maneja la agenda logística, reuniones, eventos y viajes de la primera dama. La Silla Vacía confirmó con Fuentes de primera mano que asiste a reuniones en nombre de Alcocel, e incluso un periodista de la oficina de prensa de presidencia explicó a La Silla Vacía que, para buscar la versión de Alcocel sobre esta historia, habría que buscar a Pardo en ProColombia. Pardo también asiste a Ventes con Alcocel. La Silla confirmó con testigos que lo vieron de primera mano, que en diciembre estuvo en Barranquilla en celebraciones de novenas junto con la primera dama, una tarea que dista de su contrato con ProColombia. El contrato de Pardo en ProColombia se suma a los otros 24 millones mensuales entre salario, gasto de representación y prima técnica, que recibe el consejero de reconciliación actual Álvaro González. Él es otra ficha Alcocel que, pese a cuestionamientos de corrupción, entró en rempaso de Perrer quien, según varias fuentes, se distanció de la primera dama. Es decir, la primera dama Verónica Alcocel no solo duplicó el gasto para manejar su agenda con respecto a sus antecesoras, sino que lo repartió entre varias entidades. La razón por la que me ven con frecuencia en Palacio es porque hace parte de mi trabajo de relacionamiento, pues soy el puente entre los empresarios y las entidades gubernamentales. Específicamente con la primera dama, presto un apoyo en algunos temas de labores sociales de ella que incluyen cooperación internacional, específicamente en proyectos de embajadas del mundo en Colombia, dijo Pardo a la silla vacía. Mauricio Vélez, el fotógrafo profesional para las redes de Verónica, fue uno de los artífices de la transformación de Alcocel, quien pasó de ser un acompañante bajo perfil de Petro en correrías a una de las caras de la campaña presidencial. Estuvo detrás de la creación de la marca Alcocel en redes sociales. Tras la victoria de Petro, fue creador de la imagen presidencial y una de las cabezas de los detalles de la posesión. Desde septiembre de 2022 fue contratado con un horario de 20 millones de pesos mensuales para ser director audiovisual de la presidencia, a través de la cooperativa Xavi, que a su vez fue contratada por RTBC para encargarse de las producciones de presidencias relacionadas con el canal institucional. Sus honorarios son superiores al salario básico, sin primas, de la consejería presidencial de comunicaciones y prensa, que es de 15,1 millones de pesos, contando gastos de representación y asignación básica. Esa consejería, en la práctica, es la que le tira línea a Vélez y en general, a toda la estrategia de comunicaciones de presidencia. Es decir, Vélez gana más que quien la dirige. Anualmente pasa cuentas de cobro por 240 millones de pesos anuales. Su vinculación también contradice el ahorro que Petro anunció cuando hizo una reingeniería dentro del departamento administrativo de presidencia en diciembre de 2022. En ese entonces funcionó las consejerías de comunicaciones y prensa y lo anunció como la unificación de gastos. La labor de Vélez está enfocada en la producción de contenidos audiovisuales para la presidencia. Entre otras, ha dirigido el documental de los primeros 100 días del gobierno Petro y estuvo al frente en la producción de la marca País, que es la imagen comercial de Colombia. También tiene dentro de sus obligaciones el acompañamiento al presidente, pero la mayoría de sus viajes son con la primera dama. De 19 comisiones que registró hasta finales de octubre de 2023, en 13 estuvo solamente con Verónica Alcocer. Por dos viajes fuera del país en los que estuvo solo con la primera dama, cobró viáticos por 48,9 millones de pesos. En septiembre de 2022 viajó a Noruega y París. En el documental de los 100 días, dirigido por Vélez hay un episodio dedicado a Alcocer en el que se habla de este viaje y Ferrer dice que no hubo comitiva con la primera dama. El registro de viajes y pagos controvierte esa versión oficial de presidencia. En enero de 2023 estuvo en Roma la audiencia con el papa junto con Alcocer y le regaló algunas fotografías al jerarca de la iglesia católica. En Colombia ha viajado a 11 regiones y cobrado viáticos por 13,6 millones de pesos. Varias salidas de Vélez con Alcocer están sustentadas en la solicitud de la Consejería de Reconciliación, despacho que desde la posición de Petro ha estado en manos de allegados de la primera dama. Las demás aparecen asignadas al seguimiento de la agenda presidencial de la república, pero la silla verificó que en ninguno de los viajes estuvo el presidente Petro. Las fechas de los viajes coinciden con eventos como el Carnaval de Barranquilla y Colombia Boda. Verónica Alcocer ha subido todas las fotos de sus eventos a sus redes sociales. Vélez no respondió a ninguna de las preguntas enviadas por la silla a su número personal. La primera dama Verónica Alcocer tampoco respondió a las preguntas que fueron enviadas a través de Pardo y al correo electrónico oficial de la presidencia.